ahora vamos a ir avanzando a esta sección a esta sección que yo he llamado los amiguitos de Giovanni así le he puesto los amiguitos de Giovanni porque en ella voy a estar presentándoles a diversos personajes y sus discursos y vamos a comentarlos vamos a exponerlos, cuestionarlos hacer nuestro comentario al respecto porque me parece necesario y además que esto no se limite solo a Cuba que sea un poquitico más amplio el primer amiguito que les quiero presentar el primer amiguito que les quiero presentar es alguien bastante conocido bastante conocido porque ha recibido mucha prensa en los últimos días déjeme mostrarle la imagen aquí de este amiguito nuestro este amiguito es Gabriel Boric el presidente electo de Chile ¿por qué les quiero hablar de Gabriel Boric? bueno, muy sencillo no solo ha estado en las noticias por su victoria electoral sino también porque dicen que Gabriel Boric bueno, usemos el apellido Boric ya que es presidente de un país no es gobernante o lo será dentro de muy poco Boric ha estado en boca de todos porque se dice que es de izquierda inclusive la campaña en contra de de Boric por la derecha chilena se centró en acusarlo de comunista en tratar de asociarlo con Cuba y Venezuela con una especie de de complot rojo por apoderarse de Chile y demás es un el viejo truco de siempre ¿no? esas artimañas no cambian son archiconocidas y sabemos que son campañas de mentiras y difamaciones pero sin embargo ¿qué tipo de izquierda representa Boric? ¿realmente representa Boric una izquierda radical que proponga ser algún reto real al status quo en Chile? ¿tiene verdaderas razones la derecha para temerle? yo creo escuchemos lo que dice otro amiguito veamos que dice otro amiguito mío del que voy a hablar porque es importante lo que él dice para valorar lo que dice este amiguito este otro amiguito para valorar lo que significa la figura de Boric este amigo que les voy a presentar es el es también bastante conocido sobre todo en círculos académicos e intelectuales estoy hablando de el historiador cubano residente en México Rafael Rojas aquí lo pueden ver ese es el amigo Rafael Rojas otro de los amiguitos de Giovanni este también bastante conocido ha sido invitado nuestro en este espacio con anterioridad hemos hablado con él y de él con él no en directo pero sí con él como lo estamos haciendo ahora y hemos hablado de él bueno este amiguito Rafael Rojas dice que la victoria de Boric es de celebrar porque demuestra que en Latinoamérica puede ganar la izquierda democrática y eso es muy importante esa palabra es clara la izquierda democrática que quiere decir Rafael Rojas cuando habla de izquierda democrática es decir Rafael Rojas está posicionando a Boric en una izquierda que no es si esta es la izquierda democrática la otra sería la izquierda radical ¿no? y no democrática esa otra izquierda es la izquierda de Venezuela la izquierda de Nicaragua a la izquierda de Cuba sobre todo de Cuba ¿no? y esta izquierda democrática desde la visión de Rafael Rojas supone ser la buena alternativa la alternativa que respeta los procesos y los derechos y la alternativa preferible pero preferible ¿para quién? preferible ¿para quién es preferible Boris? vamos a poner la foto de nuestro amiguito Boris que es de quien vamos a hablar ahora ¿no? nuestro a ver déjenme buscarlo por aquí ¿por qué es preferible este amiguito nuestro Gabriel Boris? ¿y para quién es preferible? es preferible para la derecha para los liberales para los socialdemócratas es preferible para los libertarios es preferible para todos esos grupos que se dicen se dicen oponentes se dicen enemigos pero que a la hora de los mameyes a la hora que hay que decidirse a la hora de realmente de marcarse si a favor de los intereses económicos o si a favor de los pobres y los oprimidos siempre cuando se traza esa línea quedan del mismo bando entonces ¿qué tan diferentes son ¿no? y para esa para ese para eso para los posicionados de ese lado es para quien Boris representa la preferible opción porque un gobierno de Boris lo primero que hará es distanciarse de Cuba acusar a Cuba de violaciones de derechos humanos mientras ignora las violaciones en Colombia ignora las violaciones en los Estados Unidos que es el país que lleva la voz cantante en esto de acusar a Cuba de un país que viola los derechos humanos y de y de hacer una dictadura entonces Boris estará de el otro lado de ese discurso de ese discurso que mira hacia Cuba como una dictadura pero también es preferible porque un gobierno de Boris jamás hará cambios reales al sistema no retará el poderío de las empresas no buscará nacionalizar nada va a defender la propiedad privada y la inversión extranjera y para el ciudadano de a pie nada va a cambiar tal vez hayan algunas ligeras mejoras un pecar de pequeñas concesiones pero realmente no va a cambiar nada esta izquierda esta izquierda democrática realmente lo que presenta es la convivencia con la ignominia porque la convivencia con la ignominia porque esto que Rafael Rojas llama democracia no lo que él nos está diciendo es que debe haber un espacio político para una figura neofascista como Katz el oponente de Boric él dice preferir a Boric que a Katz pero cree que Katz debe tener un espacio político en esa visión de Rafael Rojas esa visión que prefiere a Boric es necesario que haya un espacio para las personas que se oponen al aborto es necesario que haya un espacio para las personas que se oponen al matrimonio igualitario es necesario que haya un espacio para aquellos que defienden el extraccionismo los desniveles de intercambio la banca depredadora la privatización y todas estas cosas que representan la opresión de los pueblos y que son los que mantienen a nuestros países pues del lado desfavorable de la historia desfavorecido de la historia esa es la izquierda democrática y aceptable la que no es aceptable es la izquierda que busca romper estos esquemas que busca transformar el paradigma esa izquierda cuando es democrática tuvo nombre se llamó se llamó se llamó Allende Salvador Allende y ya vemos cómo terminó qué tanto les gustó entonces a esa gente la democracia ¿no? qué tanto la defendieron y qué tanto dijeron que valía la pena salvaguardarla salvaguardarla esa es la democracia que prefieren estos amiguitos míos ¿no? 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 Gracias.